Mi tesis de maestría se titula Poéticas del Pozol, revelaciones excursivas en torno a una bebida chapaneca. En este proceso tuve la oportunidad y la fortuna de encontrarme con investigadores e investigadoras de excelente calidad humana y académica como la doctora Astrid Pinto Durán, que fue mi directora de tesis y me acompañó en todo este proceso de la maestría, ampliando así mis conocimientos teóricos metodológicos tanto de las ciencias sociales como las humanísticas. En mi caso, sí tuve un impacto positivo a nivel profesional porque me abrió el camino para continuar desarrollándome en el área de la antropología alimentaria. Invitarles a todos aquellos, aquellas que están interesados e interesadas a que formen parte de esta experiencia de investigadores en formación, porque ofrece las herramientas adecuadas y variadas para el desarrollo académico que suma, desde luego, a nuestra experiencia profesional. Gracias. 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 Gracias.